De la mano de Latin Mall Nena mala KR Pro Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Coloca tu culo pa' atrás, coloca tu culo pa' atrás Coloca tu culo, 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 coloca tu culo pa' atrás Coloca tu culo pa' atrás Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de la cintura Para la morena también la rubia Placa gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya otra vez Soltela con las manos arriba y cintura Soltela con las manos arriba y cintura De la mano, KR Pro Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Naca gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura ya otra vez Coloca tu culo pa' atrás De nuevo Y es que soy tu nena mala de nuevo, de nuevo Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Placa gordita, derecha o zurda Sale solo, cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Soltela con las manos arriba y cintura Soltela con las manos arriba y cintura Soltela con las manos arriba y cintura Soltela con las manos arriba y cintura